Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Y en las sagradas escrituras, todas las injusticias llevan a la salvación. Primero, la historia de Moisés, lo tiran al río para que se muriera, porque tirarlo al río es algo terrible, aunque la mamá le puso brea y todo a la cesta, pero llega a ser el hermano del faraón. Lo cría la tía del faraón. Luego, esta historia de José tan bonita, unos hermanos llenos de envidia, resentimiento, ambición, egoísmo, y lo venden para que lo hagan esclavo. Y le mienten al papá, fue que unas fieras lo devoraron. Y resulta que se convirtió en la salvación de ellos cuando hubo la hambruna. llegan a Egipto, era uno de los más importantes ministros del gobierno del emperador de Egipto, del faraón. Y les salva, tiene misericordia de ellos, pero primero los tanteó. Lo mismo pasa con Cristo, lo mataron para alcanzarnos la salvación. No hay mal que por bien no venga. Cuántas familias que crían siempre a un hijo consentido, pretencioso, presumido, y crían a otro discriminado, lo hacen a un lado. Y el que le saca las patas del barro a la familia, nunca es el hijo consentido, sino el otro, el humillado, el que la mamá despreciaba, el que papá no quería. Es como la justicia de Dios, ese muchachito llega a ser alguien en la vida. En cambio el otro, una aplasta. En estos días se graduó en la católica un muchacho, que yo quiero mucho, y lo aprendí a querer por sus tristezas. Una mamá que desde pequeño prefirió al otro. A este lo humillaba, lo discriminaba, lo trataba feo, nunca le dio un beso ni un abrazo. Por eso este muchacho cuando tuvo la primera novia, con esa, ¿qué más? La convirtió casi que en la mamá de él. Ahora el muchacho se graduó de abogado, con sacrificios, arreglando neveras, aires acondicionados, trabajando en un lado y en otro. Desde pequeño sobrevivió él, con la ayuda de Dios. Ay, pero se gradúa y ahí se aparece la mamá, con los ojos bien abiertos, como orgullosa, ahora sí. Pero es que es dos más dos es cuatro. Siempre este hijo, maltratado y humillado, es Cristo. Eso nos trae la salvación. ¿Cuántos que han sido criados con castigos severos? ¿Cuántos que han sido humillados porque la mamá consiente a un hermano y a los otros lo desprecia? Terminan dándoles, no de comer, porque eso no lo hacen ni las gallinas, ni los pollos, ni los animales. Les dan de jartar, porque ni los animales hacen esa discriminación entre hijos. Estos hermanos venden a su hermano porque tenía talentos, porque brillaba por luz propia. ¿A qué nos lleva esto? A que no nos preocupemos cuando sean injustos con nosotros. Tarde que temprano llega la justicia divina. A veces lo que parece para nosotros un mal, resulta que es lo mejor que nos puede pasar. Alguna vez algún sacerdote me dijo, ¡Ay, usted lo mandaron con los indios, no! Pero me lo decía como diciendo, ¡Qué chimbo usted en vez de estar trabajando en una basílica! A mí fue lo mejor que me pudo pasar. Porque después Dios me hizo psicólogo, estando con los indios me dio la beca. Por eso, las injusticias que podamos tener en la vida, o lo que otros ven como injusticia, es lo mejor que nos puede pasar. Y fíjense las vueltas que da la vida. Esos padres vagabundos, que no le dieron ni una puya a esos hijos, esas madres solteras que tuvieron que criarlos solas y luchando, ¿tienen una suerte esos vagabundos? Porque el hijo sale distinto a él. El hijo sale con entrañas de misericordia y termina recogiendo a ese viejo cínico y vagabundo. Porque ese hijo con el que hemos sido injustos, termina, como dice el refrán, sacándonos las patas del barro. No esperes nada de tu hijo consentido. No esperes nada de ese hijo al que le has puesto todo en bandeja de oro. No esperes nada, ni siquiera cuando estés muriendo, ese hijo va a botar una lágrima por ti. En cambio el otro, al que no has querido como a ese consentido, va a estar al pie de tu cama. Te va a despedir de este mundo. Va a hacer todo lo posible para que tengas calidad de vida antes de irte de este mundo. Y va a estar al lado de tu urna, llorando por ti. Ese hijo al que tan mal trataste en la vida. Porque así pasó con Cristo. Lo llevamos a la cruz y es el que nos ha salvado. Y es el que nos sigue salvando. Porque seguimos crucificándolo. Así que, queridos hermanos, no se desesperen ante las injusticias. Fíjense ustedes ahora con el COVID-19. ¿Quiénes son los José que han sido vendidos como esclavos? Las víctimas del COVID-19. Enfermarse de COVID-19 es como estar secuestrado por la enfermedad. ¿Y quiénes son los hermanos que venden al José hoy en el COVID-19? Todos esos poderosos, resentidos, ambiciosos, que se creen más que Dios, que crearon esta enfermedad, que se reunieron para crear esta enfermedad. Pero no hay mal que por bien no venga. Todo esto nos ha llevado a reflexionar, a replantearnos la vida, a amar más el planeta, a querer más la familia, a desapegarnos un poco de lo material. Por lo menos, un buen porcentaje de la humanidad. No hay mal que por bien no venga. Ahora, es mejor ser José que ser Rubén, o que ser uno de esos hermanos. La hambruna representa los momentos de dificultad que llegan en la vida. y ¿quién nos va a salvar? El que menos pensamos, el que menos creemos. Ese hijo maltratado, humillado, desterrado, negado, como este muchacho que se graduó de abogado. Démosle gracias a Dios por tantas cosas que nos han pasado en la vida. Yo siempre he hecho el cuento de allá en Puente Real, una niña huérfana de padre y madre. Su abuela vendía arepitas en la fiscalía. Estudió en el liceo público, el público, el del gobierno, el bolivariano. Obtuvo el mejor promedio, pero no por caletrera, sino porque la China sabe. Trabajó en farmacias, la tengo yo, en el banco de medicina. Y estudia medicina en la ULA. Le salió el cupo, sin que nadie moviera una palanca, ni el cura párroco le movió palanca, yo no moví palanca por ella, cuando apareció, apareció, salí seleccionada para estudiar medicina en la ULA de San Cristóbal. Y esa niña tiene un conocimiento extraordinario de lo que es la medicina. ¿Saben qué pienso yo cuando la miro y es tan inteligente? Que pareciera a veces que tener papá y mamá como que hace daño. Porque los que tienen papá y mamá y los consienten, no sirven para nada. Vagos, drogadictos, desordenados, no terminan una carrera. Bueno, algunos papás les compran el título. Yo he escuchado tantos chistes aquí en San Cristóbal. En cambio, esta que no tenía papá y mamá, mire cómo va, como un avión en la ciencia de la medicina. Pues las dificultades traen muchas bendiciones, muchas bendiciones. por eso, al que le gusta lo fácil, termina mal. Al que le gusta lo difícil, termina coronando en las grandes escalas de la vida humana y de la vida espiritual. pidámosle pues al Señor esa gracia de poder aprovechar las injusticias para crecer, para echar para adelante y para tener la certeza de que Dios está con nosotros y que Dios tarde que temprano hará justicia, nos dará lo que cada uno merecemos. Y en ese caso, el que no ha tenido el amor y el cariño de una madre y de un papá o de unos hermanos, va a tener la abundancia de la gracia del amor de Dios.